Música Buenas tardes Kuki Un beso muy fuerte para todos Mirad con quien estoy Estoy mentalizando a Erika Porque hoy nos toca ir al Dentista Al dentista No, tú sabes lo de la bata blanca esa El síndrome de la bata blanca Vale, pues Joaquín le pasa con el dentista Y a ti con el dentista Estoy contentísima porque estoy yendo de mañana A trabajar, entro a las 8 de la mañana Y salgo a las 12 y media del mediodía Con lo que tengo toda la tarde Mediodía para estar en casa Con ellos, hacer lo que me dé la gana Incluso grabar un vídeo Que rara me veo yo un lunes grabando vídeo por la tarde Yo que solo grabo los fines de semana Pues eso Kuki Que nos toca al dentista Tenemos que ir a coger las medidas para Erika Que se va a poner placers Porque los necesita Estamos debatiendo incluso Si ponerse gomitas de colores Que no, que no Y tenemos que ir a control ¿Qué? La de Marcos tiene que... La de Ferreros tiene que ser la número 3 Y Marcos la número 4 Si son así se las manda la mamá 4 por mail Vale, ok Pero se tendrán que... El Kuki Que estamos en el trimestre Que hay que hacer las cuentas Las cuentas de Hacienda Que no perdonan Y estamos cuadrando Que hay que entregar todas las facturas Y todas las cuentas Que la Hacienda no se le engaña Pues nada Kuki Que tenemos que ir a revisar Los brackets ahí Para apretar O ver si ya hay que quitárselos Porque ya lleva más de un año Y nos dijeron que aproximadamente Al año se los quitarían En Navidad ya hizo el año Con el tema del COVID Pues se ha ido alargando un poquito más A ver si tiene suerte Y ya se los puede quitar Y nos quitamos pues Las revisiones Que son... Me parece que son 90 o 100 euros Cada mes Que hay que ir a apretar Antes eran cada 3 meses Ahora es cada mes Porque le queda de nada Llevamos 3 o 4 meses Que es cada mes Hoy nos toca la revisión A ver si ya por fin Se le puede quitar Y... Y eso Coger medidas para Erika Y a Martina Que le hagan una pequeña revisión A ver si no tiene cari Y tiene nada Que la última no diría nada ¡No! ¡Sí! ¡Completo! ¡Hoy completo Kuki! ¡Completo! ¡Suscríbete! Pero como si no tienes dientes ¿Qué le van a revisar? Es que Martina tiene la mala suerte Que se le han caído todos los dientes De golpe, familia Todos los dientes de golpe O sea Y le han salido a pedazos Trocitos Que sí Que toca revisión Y nada Kuki Se nos va a hacer súper tarde Porque son las 6 y media de la tarde Yo me voy a poner con el ordenador A mandarle a la gestora La visita a las 8 Sí Es una dentista Que es súper buena persona Y nos coge Sabiendo la vida La buena que tenemos Nos coge a última hora O incluso un sábado y un domingo Gloria bendita Esta mujer Se me dice el cielo A mí se llama Gloria además Y nada Y ya a la vuelta Pues tenaremos algo rápido Porque yo mañana trabajo Y el Kuki también Y las chicas están de vacaciones Así que nada Kuki me voy a poner con el ordenador Y nada Nos vamos ya La ha mejorado un montón ¿Verdad? Sí La corrección Se la ha notado muchísimo ¿Eh? Luego te lo voy a enseñar Ahorita Y si de esta manera Vamos a cambiarla aquí todo Aquí ya toca Martina es la siguiente ¿Eh? Martina es la siguiente Viene con miedo Ay pobre No, la Erika La Erika sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Ya ¿Te vas a mirar? Ya Pero igual Vente Dame una milla Ah pues ella Es súper delicada ¿Verdad? Dicen que no te hace daño ¿Verdad? ¿Se van a ver? No Ella Sí Para todos Sí Para todos A ver A ver Ya te queda poco Ha mejorado muchísimo Martina 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 Pasa Pasa Salimos Kuki Salimos Madre mía De mi vida Qué dineral el dentista ¿Eh? De verdad ¿Eh? Y Kuki se queda hablando con la dentista Es que Esta es buena chica Que nos da tanto Además Se ha ido a la del canal Y Nos da palique 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 Que me sabe mal Porque hay gente esperando Que nada Kuki Que a Erika Hay que poner una autodoncia Especial ¿Vale? Tiene que ser de arriba y de abajo Porque tiene la parte de abajo Esta parte de la boca La tiene muy hacia atrás Y la mordida La tiene muy hacia adelante Entonces hay que poner los aparatos Para que saquen la La zona de abajo Hacia afuera Y luego los de arriba Para que los junte hacia atrás Total Que ya hemos pedido hora Para la semana que viene Que empiecen Y que se lo vayan preparando Y ya está la revisión Martina perfecta Choca Perfecta Sin caries Sin detectar braques De momento Sin nada ¿Eh? Genial Kuki Genial Pues nada Kuki Al final Mira Nos llevamos la cena Para casa Por los rachos Súper tarde Y aunque mañana Los chicos no madrugan Nosotros sí Y ya lo que nos apetece Después está todo el día Trabajando Y fuera de casa Haciendo cosas Pues se llega Y cenar tranquilo Ay Ay Kuki Y vamos a pedir Para que nos trajeran a casa Pero me he dado cuenta Que si venías aquí a comprarlo Sería más económico Y como estábamos al lado Pues le he dicho Kuki Escúchame Que tres hamburguesas más Y diez euros menos Se nota ¿Qué chicos? ¿Tenés hambre? Me voy a poner Turo Venga va Nos vamos ¿Izan te duele la boca? No, no Bueno Mejor Kuki Pues nada Llegamos a casa Que ya no se llama Joaquín Que si vamos a llevar Teno Se hacían algo En Giseila Que por cierto Yo tengo sopa de verdura Y me la voy a poner A cocer Y a terminar de hacer Porque a mí me apetece Un platito de sopa De verdura Tú Y te lo hago Te lo comen ¿No? Y yo con la mascarilla Todavía Bueno Las quites No me las voy a ni a querer Es que no me las voy a ni a quitar Pues nada Kuki Ya estamos en casa ¿Ves? Me dejé una ollita De caldito con verdura A hervir Y ahora Me la voy a terminar De hervir Tiene puerro Tiene zanahoria Tiene col Tiene apio Tiene un poquito de todo Le voy a echar una pastillita Mira Tiene hasta Pimiento rojo Y pimiento verde Le voy a echar también Una pastillita de ave creme Pero de verdura Y ¿Te vas a llevar la bebida Y todas las cosas? Vale Le voy a echar una pastillita De ave creme Y le voy a A triturar todo ¿Dónde estabas? Me voy a acompañar a Sheila Ah que se ha ido a casa a Sheila Sí Que me he llegado Y con esa Joaquín Y ahora Kuki Os voy a enseñar Lo que vamos a cenar Que ya quizás No está aquí todo preparando Y tal y tal Hay que meterlo en la nevera Va Para la nevera Mira el Kuki Ay Está hecho a polvo De verdad Estoy súper cansada Y un platito para las patatas Cariño ¿Qué hemos comprado Kuki? Mira Mira el Kuki Hemos cogido Esto todo Es cubito Que vienen Alitas de pollo Y pechuguitas de pollo Y aquí viene lo mismo A mí me gusta el burape El burape El burape Eh Son Cuando si vais al Kft Os recomiendo Hay dos tipos de No Hay Bueno Dos tipos de rebozado Que es el crujiente Y el original Eh Para mí el crujiente Que es el más clásico El que se conoce más del Kft No tiene sabor No tiene sabor Demasiado rebozado Muy grueso Y no sabe a nada Sin embargo El que nosotros cogemos Es el original El original Tiene sabor ¿Sabes la pasta Tiene maonesa? Tiene maonesa Y tiene pollito Y lechuga Creo Mmm Que foco Entonces este es para Joaquín Que no puede comer tomate Porque es alérgico Este para ti Llévate el ambientador Cariño Joaquín lo quieres? Ah Negras Vale Y luego vienen otros Este es Claro Si es que cualquiera Sabe lo que pone aquí Vale Se supone que es tomate No lo sé Bueno pues si Aquí hay otro Ves abriéndolos Y vamos a ver que tienen Va Vale Este tiene que tener lechuga A ver Si Este tiene lechuga Vale pues este es el de Izan Izan este es el tuyo Le han cambiado Le han cambiado las gomas De los brakers Eso hace un montón de tiempo ¿No? No Este Vamos a ver Venga Martina Tú quieres ayudar Puedes echar las patatas En el platito cariño Este tiene que tener de todo Mayonesa Mayonesa Este es mío también creo Y falta uno Un, dos, tres, cuatro A ver este El mío lo comparto contigo Erika Y este Que tiene que tener tomate Y de todo Que es del papa Si mira Mira ese es el del papa Vale Ese es el del papa Y tú lo quieres compartir conmigo Vale Que yo se lo voy a comer la mitad Y un poquito de sopa de verdura Y mirar Martina Muy bien cariño Muy bien Vale Esto es basura también Me la has quitado Me la has quitado Lo único cookie A lo que le vamos a poner una pega Es la alita Vale Pero vienen de regalo Pero pica 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 A ver Estoy rebozado A ver No Esta no No pica No No pica Aquí me he hecho Coca-Cola Yo Picaba cookie Picaba Y ahora vamos a probar El pollito Pollito pío Pollito pío ¿Me lo cortas? Yo no lo he comido mucho Me voy a comer este de rocito Y medio graf y ya está Porque me voy a comer las sopitas de verduras Me apetece más Toma Gracias cariño Este sí que está bueno Y esto está buenísimo Ya os digo El rebozado El original No el crujiente El original Las alitas sí que tienen el crujiente Y no tienen sabor Solo pica Pica La alita está más buena por la mañana Al día siguiente Al día siguiente Por la mañana Pero sin calentar Así que sí A ver Feliz No te gusta la salsa ¿No? No mucho Está un poquito amarga Como una salsa César Sí Pero en la web ponía Magonesa Esto no es mayonesa Ya lo sé ya Dice la mamá Magonesa Y dice la Joaquín Mayonesa Cada uno que lo diga Como les dé la gana La mayonesa Es como la mayonesa Significa la mayonesa El curazán Es como un curuzán Cada uno lo dice Como le dé la gana Lo importante Entenderse Y el que no lo entienda Pues No, Nesa ¿De cuándo? De toda la vida Adiós Además a mí me llamaban Vanesa Mayonesa ¿Por qué? Ahí lo digo Porque pegaba Porque mira Porque los niños Siempre ponen mote Pues a mí me pusieron S Pero vamos a que no me he cortado nunca La vanesita es muy chulita No la voy a escuchar nunca Yo la llamo Vane O mamá O mami ¿Tú cuándo me llama a mi Vane? Toma morenoce Bueno, yo la llamo mi rubia O la rubia Aquí en casa me llama mi rubia Rubia de bote Toma morenoce El cuqui me llama mi rubia Y Martina siempre se pelea con él Y dice que no Que soy su rubia Total ¿De quién eres la rubia? De la peluquera cuando me tiñe Buenos días, cuqui Que ayer ya se nos hizo súper tarde Cuqui Entre que lleguemos Cenemos Estuvimos hablando sobre los aparatos Aquí mi amiga Que nos va a costar un ojo de la cara Se nos hizo súper súper tarde Y hoy nos hemos levantado Entre comillas Un poquito tarde también Nos hemos levantado a las 9 y media A las 10 de la mañana Estábamos despiertas Pero tenemos la mala costumbre De quedarnos en la cama Con el móvil Viendo, jugando Y haciendo cosas Y no No puede ser, cuqui Y nos ha llamado la Yaya Cuqui Que nos va a invitar a comer Que si vamos a la María A comernos un platito combinado Más que nada por salir Porque hoy es jueves Y es Semana Santa Y pues le hemos dicho que sí Por eso que nos ahorramos, cuqui Pero bueno Mira, nos ha llegado un paquetito Me ha acabado llamar y me ha dicho Mamá, me ha llegado un paquete Me tienes que dar tanto Porque me ha costado un ojo de la cara Y yo decía ¿Cómo te ha costado tanto el paquete? Si yo no recuerdo haber pedido nada Pero luego se me ha encendido la bombilla Y he dicho Ah, sí, sí, sí Lo pedí cuando estaba yo en mi subidón Y ahora que lo tengo que pagar Pues me ha metido el bajón Pero es lo que tiene Desde las cosas A lo loco Nada, no Ha merecido la pena Cuqui Mira Es un paquete Pesa, eh De zalando Tengo que decir que con zalando Estoy muy Desubicada, ¿vale? Desubicada Porque no acierto con las tallas Por ejemplo Esta camiseta que tiene Erika La compré en zalando Me la compré para mí La talla Bueno Hay unas veces que me pido la 14 Me pido la 16 Y me vienen geniales Y otras veces me las pido Y no me viene la 14 ¿Vale? Yo normalmente utilizo la 14 En zalando Y esta ha venido pequeña Luego pedí unas sudaderas De la ¿Cómo se llamaba? De la Champion También súper súper baratas O sea, estas camisetas me costaron 14 euros, eh Y son originales Me costó 14 euros Las de la Champion Que valían 30 o 40 euros Me costaron 17 con algo 18 Y esto que he pedido Pues también lo he comprado De muy buena oferta Cookie Os voy a enseñar lo que es Y luego os voy a decir el precio Porque igualmente dentro tiene que venir Mirad estas Esas sudaderas de la Champion Estaban a 16 euros 17 Las compré Y hice una remesa Pedí una remesa como de 10 camisetas 10 sudaderas Entre ellas Esta era para mí Esta es la 15-16 Claro, la 15-16 Que es la que yo utilizo Y me venía pequeña O sea, tuve que darle a Erika Quizás otro modelo La pido Y me viene bien Claro que sí Pero bueno Si me viene pequeña Siempre tengo que la amortice Supongo que el ticket Estará adentro Os voy a decir los precios Para que alucinéis Y no dejéis escapar Estas ofertas Mirad Mirad el cookie No En teoría todo lo que he pedido Es para mí Y alguna cosa para el cookie Porque siempre pedimos para ellos Y yo creo que ya va siendo hora También de pedir para nosotros Aquí tengo el ticket No, este no es el ticket de compra Ah, sí, sí, sí Aquí tengo los precios Vale, os lo voy a enseñar Vale Primero he pedido Esta sudadera Que es para el cookie Ábrela La vamos a enseñar Es una sudadera básica De color azul marino Con los dientes Con los dientes No, fijaos Esta que tengo puesta La compré En las rebajas Y me parece que fueron 32-33 euros Que me costó Pero nada que ver Estas son muchísimo más económicas Es que vais a alucinar Mirad Esta cookie le viene perfecta Vamos Perfecta Esta es la típica sudadera Que se pone mucho Una básica Una sudadera básica ¿Veis? Es una talla M creo que es No, mirad Es una talla 18 años ¿Vale? Una talla 18 años Y la veo un pelín, pelín, pelín Un pelín grande Pero como luego encojo un pelín Pues la vamos a poder aprovechar Pero el cookie le guste más ceñidito Ya Lo hubiera pedido la 16 Lo hubiera venido mejor A su... A la perfección Vale Yo me he pedido esta vez La 16 Normalmente me he pedido la 14 Ahora me he pedido la 16 Vamos a ver como son Pero bueno Esto que está abriendo Erika Es una camiseta básica ¿Vale? Es la talla 18 años Es una camiseta básica Para el cookie ¿Veis? Y muchos me preguntan ¿Y por qué siempre llevas ropa de la GES? ¿Es alguna colaboración? ¿Es algo? No Pues es una marca Como a quien le gusta la Nike Hay a quien le gusta la Nike Hay a quien le gusta la Adidas Hay a quien le gusta la Pepe La Desigual Esa es mía O a quien le gusta Cualquier marca A mí pues me gusta la GES Y las he comprado muy económica O sea Os vais a alucinar Os voy a enseñar los precios De lo que tengo más o menos Para que veáis Lo que me gasto en ellas O sea Es que no tienes que gastar Ni 50 Ni 60 Ni 70 euros En una sudadera No Mira por ejemplo Esta del cookie Que es sudadera No es camiseta Es sudadera Esta sudadera del cookie Me ha costado 18 21 He comprado sudaderas para mí Que me hacían falta La verdad Me hacían falta Y ya he aprovechado la camiseta Y la sudadera Para el cookie Ahora voy a enseñar las mías Porque yo me he cogido estos tres colores Mira el cookie Me he cogido la rosa Que es como la camiseta que lleva Erika Como la sudadera Yo me cogí esta también para mí En otra remesa que hice Me compré esta Pero la compré la talla 14 Y me viene pequeña Se la quedó Erika Que igualmente esta Erika También se la puede poner A ver Esta perfecta para mí Vamos Perfecta la talla 16 Para mí Fijaros ¿Veis los puños? Es sudadera 21,99 La rosa me ha costado 21,99 Luego esta me ha costado 20,99 Y esta es la que me ha costado más cara Que ha sido 22 con algo Pero es que a mí el gris este Me encanta A la madre le encanta el gris Me encanta el gris Si compras ropa de otras marcas De la Levis O de Nike O algo También se compra el gris Mirad Tengo la rosa Esta también la tengo yo En manga corta Supongo que serán todas Igual el mismo tallaje A ver Vamos Perfecta Oh Esta un poquito más grande Pero un coge Pero mira, mira, mira Mira la diferencia ¿Veis la diferencia? Pues mira la diferencia Son La misma talla Fijaros Pues son la misma talla Pero no son igual de grandes ¿Veis? Y son la misma talla Y las mangas tampoco Y las mangas tampoco Fijaros Pues nada Esta me vendrá bien Y esta me vendrá mejor que bien Porque es más anchita Y aunque me gusta más Este color Podría haber sido un poquito más estrecha Pero bueno No pasa nada Ya ver esta Ahora que veáis lo que digo La misma marca La misma talla El mismo modelo Únicamente cambia el color ¿Veis? Esta también es pequeña Uy, todavía la veo esta pequeña Esta es la más pequeña de todas Mirad Ya la veo esta más pequeña que todas Porque el negro un coge ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? El negro hace más espelta Más fina Pues te hace más delgada El blanco engorda más Te hace más gorda Y el negro hace más espelta Pero que no tiene que ver Esto es de color plateado Pero yo no sé por qué La veo más pequeña Me la llevo Para ¿Dónde vas? Stitch Ven aquí Stitch Pues yo veo más pequeña esta que la negra Sí, pues venga Me la voy a probar Y vamos a ver Cookie La primera, Cookie La rosa La veo pequeñita Pero bueno Lo hace su figura No está mal La segunda Sí La negra, Cookie Es más pequeña que la rosa Erika dice que no Yo la veo más cortita Y más pequeña que la rosa A ver, lo hace tu figura La tercera Nada, Cookie La gris es igual Que todas las demás Quizás un poquito más larga Pero en sí Es igual O sea, perfecta Yo creo que perfecta Me da a mí que esta negra Es mucho más pequeña que las demás Pues no la quedo yo No sé, me da a mí ¿La quieres probar tú a ver? Es que Erika dice que a esta le gusta más Porque le veo Que me hago ambas Pues bueno Pues me la dejo Y esta que me la acabo de poner La guardo Que me la he venido Para planchar y todo Vale Pues ya he visto Cookie Súper barato Tengo que decir Que en Zalando Van saliendo muchas promociones ¿Vale? Yo me voy metiendo Muy de vez en cuando Por ejemplo Hay temporadas Que tienen muy barata Por ejemplo La última temporada Ha sido Las sudaderas de la Champions Que compré Como ya os digo Como Es que hay que plancharlo No, no Sí, sí, sí No, no Así no sale Mira, mira Parece un higo No, no, no Déjame decir que te lo plancho yo En un momento ¿Pero dónde vas a salir? Cookie Que me tengo que ir Que me tengo que ir A comer con la yaya Y después de comer con la yaya Me tengo que ir ¿Me voy a dónde me voy? A Barcelona Ah, no Ah, sí Es que me voy a dos sitios Cookie Te voy de fiesta Me voy de fiesta Me voy de fiesta Resulta que me voy Primero tengo que ir a Barcelona Tengo que ir a Ginecólogo Tengo que ir a última revisión Si Dios quiere Y todo va bien Es mi última revisión Y luego me tengo que ir Que me voy Cookie Que me voy de Semana Santa Que mis compañeras de trabajo Lorena y Tamara Que les mando un beso muy fuerte Cogieron una gran oportunidad En Calella En un hotelito Muy económico Me dijeron que sí quería ir Y yo he dicho Pues que me apunto Que me apunto Que Martina se queda Con su abuela Y con su hermano mayor Y Erika igual Y yo Me voy Cookie Que me voy Que me voy Pues el Cookie se viene conmigo Mis compañeras están sorteras Cookie Pero no le importa Que venga mi marido Porque A mí no me molesta Mi marido Para pasármelo bien Con mi compañera A él no le importa Pues Pues me lo llevo A mí no me molesta A mi marido Es como lo llevan la maleta No me lo llevo en la maleta No me lo llevo de la manita De la manita Yo la impongo por la manita Yo me puedo pasar Me lo paso muy bien A la compañera de mis compañeras Y Eso me lo llevo para tu padre Y Viníndose mi marido conmigo Cookie Que a mí no Que sí Que hay quien dice Me voy con mis compañeras Y disfruto con ellas Ya pero es que yo disfruto con mi marido Mi marido se une al club Y mi marido se lo pasa bien Luego ellas Se quedan allí A mí me gusta que tenga Estas así escapadas Porque también se los me lo llevo Claro porque también aprovechamos Ellas dos van a compartir una habitación Y yo por supuesto Pues con mi cookie Y nada pues aprovechamos también Y pasamos ese día juntito los dos Que nos haremos juntos La noche es joven La noche es joven Cookie Pues nada Que nos vamos para Barcelona A mí me gusta estar con el Joaquín Porque hace La Sheila sabe cocinar Porque yo y la Sheila Vamos a hacer hoy un pastel Pues nada Cookie Que me voy a Barcelona ¿Os venís conmigo? Pues vámonos Sí Vámonos Pues nada Cookie Ya hemos terminado de comer Voy a terminar de hacerme la mochila Antes de irme a Barcelona Así que cuando llegue Lo único que tengo que hacer Me he dejado la mochila de natación De las Top Model Ay por Dios Cookie Porque mirad 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 Que me he dejado la mochila en el coche Y he tenido He cogido la maleta de Martina De la piscina Para llevarme las cositas Espero que me he sacado las cosas de los pies Para que no se mojara No hasta ahí sí que llevo hija Las cosas de la piscina sí que las he sacado Dame esto mi amor Que sí Que me he dejado la mochila en el coche La mochila que me quiero llevar Con la muda del Cookie Y con la mía Me la he dejado en el coche Entonces que he hecho Pues que para llevarla al coche Pues me llevo esta de Martina Total Si para llevar una muda del Cookie Y una muda mía Nos vamos a las 7 de la tarde Cookie Llegaremos a Calella A las 7 Al día siguiente vuelvo por la mañana Porque posiblemente Posiblemente Pero no es seguro Quedamos ir a Zaragoza A ver a la Virgen del Pilar Aprovechando que estamos en Mala Santa Que yo tengo vacaciones Y el Cookie también Que todo no se puede Cookie Así que nada Cookie Nos vamos para Barcelona Nos vamos ya 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 Llegamos Cookie Llegamos a Barcelona Y nos vamos ¿Dónde vamos? A ver A comprar la merienda A la chica Es que esto es peor para creer Acabamos de comer ¿Queréis ver lo que va a merendar? Pues mira Pizza barbacoa De verdad Y nos va a llevar las fresas para Martina ¿Vamos? Sí Vamos, vamos Mira, mira, mira Los macarons ¿Esos? Sí ¿Sí? Espérate que le voy a llevar algo al doctor Que me cae muy bien Y le voy a llevar algo Algo de postre ¿Qué le llevo? Una mala nena Va con buena merienda ¿Eh? Mira el Cookie Encima pero está buena, ¿no? Sí Uy, mira Me he buscado un zumo Fresquito De fruta Pero muy fresquito ¿Eh? ¿Te apetece? Uy, color a barbacoa Por Dios Mira No No quiero Ay, el Cookie No vamos para casa Y mira que merienda me he comprado yo Mira, mira, mira Si le sale por ahí Ese pitacho Que bueno Que bueno Pero me lo como en casa Me lo como en casa Madre mía Cuidado de meterte por Barcelona Esta hora Punto Es una locura Una locura Vamos por la diagonal Y esto es una locura Y las motos se cruzan Las motos se cruzan por toda Me tienen loca perdida Pero loca perdida, ¿eh? Que por cierto Esta es la parada Donde dicen Coger autobús Todos los días Para volver a casa Pues nada, Cookie Que me está pegando ya Mi señor Mario Que tiene la maleta La maleta rosa Le digo, no es lila Bien bonita que es Que nada, Cookie Que ya hemos salido del medio Que todo perfecto Que todo divino Que estoy súper, súper, súper Contenta Y que me voy Que me voy de fin de semana Que nos vemos el próximo día